Pasa esta jornada del fútbol mexicano y vemos como el equipo de Monterrey logra hacer valer su condición de local y eso era importante, como sea y con lo que sea, pero al final de cuentas el equipo de Monterrey hace un buen partido, me parece que fue muy interesante, sobre todo el planteamiento de Diego Alonso con el poco recurso que le va quedando porque cada vez se le lesionan más jugadores, ahora fue Jonathan González que parece que recién regresaba y otra vez está lesionado y me parece que esta situación es lo que debemos hacer. De poner atención en este momento, el resultado es muy bueno, el partido me gustó y hubo muchas cosas que destacar de este encuentro, pero le pasa por encima el tema de la salud de los jugadores, tienes muchos jugadores que están en el ULE, tienes muchos jugadores que se recuperan y recién recuperados se vuelven a lesionar, te pasó con Basanta, te pasó con Montes, te pasó ahora con Jonathan González, me parece que si es una situación en donde el club de fútbol Monterrey debe poner muy pero muy especial atención en que está pasando con la carga de trabajo, con tu cuerpo médico, con tu equipo de preparación física no sé qué sea, pero la respuesta la tienen que encontrar porque poquito a poquito se va cayendo a pedazos el equipo de Monterrey. Y por otro lado el equipo de los Tigres que hace un partido que me parece que es bueno de visitante en una plaza muy complicada como CEU y haciendo un partido muy interesante, jugadores demostrando que quieren la titularidad como Vargas jugando buen fútbol. El regreso de Javier Aquino que me parece que fue fundamental intervino en los tres goles del equipo de Tigres, me parece que es importante señalar este tipo de detalles, de media cancha hacia adelante el equipo está funcionando al 100%, vaya se ve bien, se ve contundente, se ve fuerte a pesar de los movimientos y cambios que puedas hacer, de media cancha hacia atrás se están teniendo problemas y eso es una realidad, te hacen tres goles y te hacen tres goles de los cuales al menos uno, había cuatro jugadores de Tigres en la marca, llega González prácticamente solo y hace un remate en medio de cuatro. Son cosas que tendrá que ver el equipo de Tuca Ferretti y no se puede permitir. Hoy Tigres, el considerado mejor plantel del fútbol mexicano, está en el lugar 7 de la tabla con 19 puntitos, lejos de la zona donde debería estar que eran los primeros cuatro en búsqueda obviamente de ser un protagonista dentro de la liguilla. ¿Qué opinas tú? Déjame tu opinión aquí abajo.